Bienvenidos a la segunda jornada sobre bioconstrucción que realizamos desde Cairell. Hoy vamos a dar contacto con Nico Habitar, que es una revista que lleva mucho tiempo trabajando sobre los temas de la construcción, de la cultura, no solo en temas técnicos sino también desde el punto de vista económico, social y después tendremos a Tael Calón. Este es Iñefi, de Coabitar, que va a hablar sobre el proyecto que está desarrollando, que es el Ecomendor. Bueno, yo soy profesor del Instituto de Coabitar y llevo un tiempo trabajando en el Instituto con la revista y de alguna manera me enganché con este mundo hace doce años, cuando salí de la escuela empecé a plantear cómo hacer las cosas, intenté hacer las cosas en los años. En un pequeño curso en la Sierra en Alicante me metí en el mundo de la bioconstrucción, como construir por tierra, barro, como usted tiene una manera que genere menos impacto en la tierra. Y bueno, desde entonces empecé a ir, me monté un estudio por mi cuenta, un pequeño estudio, y empecé a hacer proyectos de arquitectura, lo vamos a escalar en más pequeños. Y a lo largo del proceso, pues íbamos preguntándonos, pero ¿qué es esto de la arquitectura? Hacías un proyecto donde aplicabas muchos conceptos de bioclimática, de diseño, que no podías meter otras cosas de materiales, o no metías otras cosas de agua. Entonces empezamos a darle vueltas a cómo contacto de ecología aplicada a la arquitectura, que de alguna manera cada proyecto podías aplicar a unas cosas, en otros proyectos podías aplicar a unas cosas, en otros otras, había proyectos completos en el concepto y en otros proyectos, bueno, pues que no va a su participar en alguna cosa de la arquitectura de la ecología, o de alguna exposición a la ecología. De ahí llegamos a definir que las casas o la arquitectura no es ecológica, obviamente, no hay proyectos de arquitectura ecológica. Todo proceso de la construcción tiene un impacto y lo que tenemos que hacer es medir los impactos y valorar hasta dónde llega cada impacto y qué tipos de impactos tenemos. Entonces empezamos a hablar y decir que la arquitectura participa de la ecología en mayor o menor medida y en diferentes aspectos, y hay que medir en qué medida participa de esa ecología. Con toda esta reflexión nos pusimos a desarrollar hace cuatro años ya un sistema de valoración de la ecología aplicada a la arquitectura, lo que llamamos el ECO. Y presentamos un congreso internacional en el SED10 en el 2010, aquí en Madrid, y bueno, desde entonces nos metimos en un proceso para definir esos indicadores. Es un proceso abierto. Hemos montado una asociación que no está dentro de la solución de Coagitar, dentro de una empresa de Coagitar. Hemos hecho una asociación independiente. Obviamente, el Coagitar y el ECO están unidos, es un convenio de colaboración. Y hemos creado una plataforma donde participa la gente para definir cuáles son los indicadores y cómo podemos medir. De hecho, yo me tengo que ir, me da rabia no poderme quedar al taller con... Mónica Cebada, ¿vene? ¿Ven, carona? Patricia. Y acaba aquí y me tengo que ir porque tenemos un taller interno del tema de electrónico. ¿No? Son talleres que hacemos cada 15 días, los hacemos en la oficina, pero se pueden seguir por streaming, ¿no? Y entonces, pues, participa la gente desde fuera por streaming o la gente que viene presencialmente. Entonces, esto lo encuentro dentro del mundo de las aplicaciones, dentro de todo este clima que se ha creado de diferentes certificaciones para medir la ecología, queremos que sea un sistema no tanto de medición al final del proceso, sino que nos ayude a generar metodologías para desarrollar proyectos más ecológicos, ¿no? No tanto medirlo al final, si medimos, obviamente sacaremos conclusiones, pero yo creo que tendremos que cambiar la manera de enfocar la arquitectura, ¿no? Las estrategias, fundamentalmente. Ya podemos decir que todos los arquitectos somos sostenibles, no creo que haya un arquitecto que a la misma medida que no es sostenible, o un político que no quiera un proyecto sostenible, o una empresa que no venda sostenibilidad. Es un concepto que ya, de alguna manera, más generalizado, pero está metido en el ADN de esta sociedad, ¿no? Hay que ser sostenible. ¿Cuánto, cómo o cómo participar de ese concepto de sostenibilidad? Es algo que es lo que tenemos que medir, ¿no? Por eso, el ecómetro lo hace como una herramienta, es una herramienta digital, para medir y difundir la ecología aplicada a la energía. Me podéis parar y me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, ¿vale? Bueno, una red de empresas, una red de 25 empresas, son empresas de diferentes sectores, donde está Ecuador, donde estamos nosotros como estudio de arquitectura y de donde ha salido el ecómetro. Esa red de empresas es una red de empresas que trabaja todas las empresas bajo una visión que llamamos de triple balance, ¿no? Son empresas que, al final del año, tienen que valorar el balance económico de la empresa, como todas, pero también tienen que valorar el balance social y el balance medioambiental. La forma de valorarlo, con la herramienta que trabajamos en ese caso, es con la economía del bien común. No sé si conocéis el concepto o si os he relacionado, ¿no? Tienen una matriz para valorar que las empresas se muevan con esos clientes. De ahí sale nuestro estudio, que es la arquitectura, que es un estudio de arquitectura, y de ahí sale la relación con el instituto de cohabitar y con el ecómetro. Entonces, el ecómetro que sale del estudio de arquitectura, al final, hace el año pasado, decimos independiente, y por eso creamos la asociación, ¿no? La asociación del ecómetro. De ese pequeño estudio, que es como el impulsor del proyecto, se creó un pequeño estudio, un pequeño equipo que lo ha desarrollado, donde había gente de programación, gente más técnica relacionada con indicadores, gente de comunicación, y, bueno, se desarrolló la primera parte el año pasado. Rodeado, alrededor de ese primer grupo, equipo desarrollador, tenemos un equipo técnico de más gente que se va relacionando con el proyecto y que va aportando su visión. Y luego, lo que llamamos la comunidad, a través de Facebook, de Twitter y de diferentes herramientas que tenemos, la gente, del foro, de la herramienta, pues, la gente va aportando su visión, ¿no? Y luego, creo que se puede participar en cualquiera de los niveles, ¿no? La gente está, bueno, pues, o participando a través de redes sociales, con cualquier comentario, con cualquier agotación, a través del foro, o hay gente que se está metiendo dentro de la asociación para desarrollar un ecometro concreto de urbanismo o de otros aspectos. Una de las herramientas que utilizan para la medición es el análisis del ciclo de vida, ¿no? Tratamos de integrar una herramienta del análisis del ciclo de vida dentro de una herramienta general de visión de la arquitectura, como puede ser un lead o un green o cualquier herramienta de este tipo, pero que ya miren a lo que creemos que va a ser el futuro, que son las declaraciones ambientales de producto. ¿Contráis el concepto de declaración ambiental de producto? ¿Sí lo conocéis? ¿Sí, no? ¿La gente está haciendo? No. Se está empezando en esta hora, en general, en toda la industria, y en particular en la construcción, pues lo que llamaríamos información ambiental de un producto, de un ladrillo, de un aislamiento, de una teja, de cualquier elemento de construcción, aparte de traer su ficha técnica con sus coeficientes de transmisión térmica o sus características de resistencia, empiezan a traer, y en el futuro será obligatorio, una información medioambiental. Esa información medioambiental viene del análisis del ciclo de vida que se le hace a ese producto. Es decir, cómo se extrae, qué proceso tiene de fabricación, si tiene que entrar en un proceso aportando calor o una transformación química, y qué influye, cuáles son los condicionantes físico-químicos que pueden influir en ese proceso. Podríamos hacer una comparativa exhaustiva, en medida, sobre lo que puede afectar un muro de ladrillo al medioambiente o un muro de balas de paja, o un muro de la continuidad. Y lo mide desde diferentes categorías de impacto, que es el análisis del ciclo de vida. Entonces, queremos cómo afecta ese muro al cambio climático, pero también cómo puede afectar a ecotoxicidad, o cómo puede afectar a la capa del zono, o cómo puede afectar a diferentes aspectos, el consumo energético en el proceso de fabricación. Eso es lo que llamamos las categorías de impacto. Entonces, a través de una medición real podemos tener datos reales del impacto que genera cualquier proceso de fabricación de cualquier material. Aquí lo que queremos es crear una base de datos de declaraciones ambientales de producto. Esto mira a cuatro o cinco años. Todavía no hay mucha cultura de declaraciones ambientales como el producto aquí en España. Se van creando y las empresas más grandes ya van teniendo sus declaraciones. En Europa están bastante más extendidas. Para que os hagamos esa idea, hasta pastas varila tienen su declaración ambiental de producto. Si fabricar una pasta, cualquier material, tenemos que analizar sus costes medioambientales, para luego poder valorar y tener criterio para decir, ¿qué es nuestro? ¿Un muro de bolas de paja? ¿Un muro de ladrillo? ¿Un muro de hormigón? ¿En dónde y desde qué punto de vista? Claro. Esto es importante porque huela sostenible se vende desde todos los puntos de vista. Y puedes vender, pero es que es sostenible y es sostenible. ¿Creéis que es sostenible? Les tenía una pregunta. Venga. Venga. Estabas hablando de cómo afecta la toxicidad de los productos. Existe un parámetro, por ejemplo, que mida la toxicidad a un nivel de sensibilidad a químicos, no de envenenamiento. Sí. Sino como aler, y ya está. ¿Eso lo usted diría, por ejemplo? ¿Cómo lo medías? Y la toxicidad que viene a saber, a nivel de energía. O sea, sensibilidad química, sensibilidad a los químicos, ¿no? Sí. O sea, depende del nivel de formas de hidros en los impuestos orgánicos volátiles, afecta la toxicidad humana. Aquí hay un consultor que hay que tener claro dentro de la ecología, que son las escalas, ¿no? Hay impactos que afectan a la escala humana. Sería como nuestra primera piel o nuestra segunda piel, ¿no? El concepto de las cinco pieles de Hunderbasse, que no lo conocéis, pero nuestra primera piel, que es la epidermis. Nuestra segunda piel, que puede ser la ropa. Nuestra tercera piel, que es la vivienda, la casa. Nuestra cuarta piel, que es el barrio, el territorio. Una quinta piel, que puede ser la tierra, ¿no? Entonces, hablar de siete pieles, de cinco, de nueve. El concepto está claro, ¿no? Hay diferentes escalas, ¿no? Entonces, la ecología, siempre decimos que tiene que ser transversal a todas las escalas. Y hay conceptos, hay categorías de impacto, que hablan de nuestra quinta piel o de nuestra sexta piel, como es el cambio climático, que es el más extendido y que encontramos en la sociedad continuamente. Cambio climático, cambio climático, emisión de CO2. Hacemos un edificio que gaste muy poco CO2, o sea, que aquí también dice que es muy poco CO2, que es muy ecológico desde el punto de vista de proteger nuestra sexta piel, pero igual, esta que tiene una cantidad de compuestos orgánicos volátiles bestial, o igual, tiene unas emisiones de agarradón en el interior tremendas, o de contaminación electromagnética, que afectan a la piel, a la piel humana, es decir, a la salud humana directamente, ¿no? Entonces, entre salud humana, ecosistemas y salud de la Tierra, que serían, pues, las escalas que trabajan en el análisis del ciclo de vida, tenemos que ver qué categorías de impacto afectan a qué escala y cuáles y cómo valorarlas, ¿no? Entonces, eso es un portal, ¿no? ¿Te refieres un poco a eso? Sí, o sea que sí. Sí, sí, sí. Lo mide el análisis del ciclo de vida y luego, a través de los indicadores, lo medimos ahora. Sí, sí. Sí, sí. De toxicidad también. Ecotoxicidad, ecotoxicidad del aire, del agua, lo que puede afectar a las personas o a los ecosistemas. Sí, sí. Y, por ejemplo, no vienen otros factores que van más relacionados con el entorno, ¿no? Y ahora cuando se explique el ecometro, podemos ver cómo pueden afectar, pues, eso, ha dado un proyecto ambiental. Eso es una parte importante del ecometro, aparte de trabajar con herramientas de medición reales que se estén instaurando en la sociedad, en los modelos industriales, que, obviamente, tardarán en instaurarse porque la industria no quiere que se instaure. Porque, al final, es como hacer una radiografía de contar todos mis procesos y las grandes industrias de todo, de aislamiento, no quieren contar todos los procesos, ¿no? Pero, a base de normativa, al final, se conseguirán instaurar, ¿no? La otra parte importante de la herramienta es el concepto de emersos o cultura libre, donde lo que queremos es desarrollar una herramienta, pues eso, similar a un lead o a un brin, similar en cuanto a complejidad y cantidad de indicadores y, bueno, hasta donde es capaz de llegar. Incluso más, ¿no? Porque un lead o un brin no valoran, sí que valoran temas de compuestos orgánicos volátiles, pero no valoran temas de contaminación ambiental, ¿no? Contaminación electromagnética, aunque esto sí que lo pueda valorar. Pero que, además, sea una herramienta flexible, es decir, una herramienta que pueda coger cualquiera, puede modificar y desarrollarla a otro país o a otro uso. Entonces, está hecha en un programa de software libre, ¿no? Lo puede coger alguien en Alemania. ¿Por qué? Porque entendemos que las herramientas de medición no pueden ser globales. Dentro de este concepto de lo local, ¿no? Que es, pues bueno, pensar globalmente sobre conceptos que nos afectan a todos, pero buscar las soluciones sobre lo local, pues las soluciones de medir también tenemos que medir localmente, ¿no? Medir localmente es medir en un uso concreto y medir en un sitio concreto, ¿no? Por eso hemos empezado con el ecómetro para viviendas en España, ¿no? Como podríamos hacer el ecómetro para viviendas en Colombia. Entonces, ¿qué variaría? Pues variarían indicadores. Hay cosas que son diferentes, ¿no? Entonces, habría que rastocar, o sea, modificar indicadores o modificar condenaciones de esos indicadores. ¿Vale? Entonces, el desarrollar una herramienta en la que pueda participar mucha gente en consensuar los criterios de ponderación, y a la vez que sea fácil de trasladar a otros lugares, tenemos que crear bastante importante. Ese es el papel del ecómetro dentro de este maremango de herramientas o de herramientas que tenemos en el mundo, ¿no? Son un breve resumen de todas las herramientas que hay desarrolladas en el mundo. Entonces, el ecómetro sería una herramienta que, aparte de poder ir una serie de indicadores y unas diferencias con otras herramientas, pues, se está desarrollando un sistema de asesoramiento. Luego veíamos, cuando hacíamos proyectos de arquitectura, que lo que os decía antes, que había proyectos de arquitectura que participaban mucho de la idea de diseño bioclimático, pero igual nada de materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo contar la ecología? Pues, nos fuimos a un clásico sistema de este tipo, un tema de araña que se llama, y, por lo tanto, hay unos cinco ejes. A uno le llevamos un entorno, a otro diseño, a otro agua, a otro material y a otro energía. En el entorno, valoramos todas las cosas que van relacionadas con el entorno. Vamos a hacer un edificio en un sitio y tenemos que analizar ese sitio. Tenemos que ver qué medidas correctoras tomamos para construir ciertas cosas, que pueden ser ciertos impactos, y qué hacemos para favorecer la sostenibilidad en ese sitio, ¿no? Ahí analizamos en el entorno, pues, lo que os decía, pues, si hay cargador o no hay cargador. Hay que analizarlo. Cuando lo analizas, hay que decir qué medidas se toman, ¿no? Analizamos lo urbano, aquella intensidad urbana hay, qué movilidad tienes. Son muchos indicadores que también podéis encontrar en otras certificaciones, que tienes que tener en cuenta para tomar medidas correctoras y ver si tu edificio o tu proyecto lo que va a hacer es favorecer la sostenibilidad o no. Bueno, temas de permeabilidad, temas de contaminación del suelo, bueno, hay un montón de indicadores que afectan al entorno, ¿no? Hay otros indicadores que afectan al diseño, ¿eh? Hablamos de diseño bioclimático, es decir, hacer un edificio que gaste lo mínimo posible, ¿no? Hacer un edificio que, bueno, pues, ahí lo que estamos consensuando, y de hecho ahora tenemos una reunión con el passive-pause con eso, es que el edificio esté certificado con passive-pause o se certifique que no gaste más de 15 kilómetros de suelo. Ese es el óptimo, ¿no? Hemos llegado a lo que hemos dicho, bueno, para que esto sea el tiempo que llegue a ser un edificio realmente pasivo. Bueno, pues tú te puedes quedar, puedes aproximar, incluso puedes pasarlo, ¿no? Pasar ese eje del máximo o, bueno, pues quedarte con 80 o con 200, se queda en la posición. La parte de diseño, la parte de agua, es analizar el edificio, qué gestión hace del agua, ¿no? Seguramente hoy en día en la arquitectura podemos hacer una acumulación del 100% del agua que utiliza un edificio. Tecnológicamente se puede hacer y con procesos naturales y en la ciudad, puedes hacer un edificio humano de Vienas, puedes hacer un proceso de depuración biológica, una cubierta ajardinada, un sistema aljibe con macrófitas y realmente depurar el 100% del agua que estás utilizando. Poder se podría hacer, como hay que ver, costes y valorar diferentes aspectos, ¿no? Entonces el edificio lo entendemos como una máquina que coge una serie de elementos del exterior, pero si funciona biológicamente tiene que devolverlos en el mismo estado, ¿no? La agua depurada la debería devolver depurada, ¿no? Otra cosa es ya valorar que el edificio está trabajando con otros edificios alrededor y esos sistemas generales se producen a nivel de conjunto, ¿no? A nivel de urbanización. Y hay una urbanización que hace ese proceso de depuración, ¿no? Tanto los procesos de energía como los procesos de depuración de agua no tiene sentido hacernos autónomamente. Tiene más sentido conocer sistemas de producción de energía entre 4, 5, 10, 12 edificios, ¿no? Y en temas de agua depuración, ¿no? La parte de energía, hablar de la parte de producción de energía. Una cosa es gastar, diseñar el edificio para gastar lo mínimo posible. Y otra cosa es que el aporte que le tengo que dar, tanto en clima como en electricidad, ¿cómo se lo doy? Si se lo doy con herramientas propias de producción, o se lo doy con herramientas externas, como son las propias, como son las externas. O, bueno, pues con una externa, pero me hago un contrato con una empresa eléctrica que solo distribuye renovables. Todo eso te da diferentes puntuaciones, ¿verdad? La capacidad que tienes tú de producir para que el edificio al final produzca tanto como gasa, o mucho más, como que produzca más. Ya con un edificio que puede ser una central energética, ¿no? Puede ser una depuradora, también puede ser una central energética. Y, perdón, ¿en cuanto a material? Y material. He dicho después que me faltaba material. Y en cuanto a materiales, todos los materiales que van introducidos en el proceso de fabricación del edificio. Por ejemplo, la energía gris embebida en el proceso de fabricación. Tenemos que tener en cuenta que construir un edificio puede costar energéticamente un 40% de toda la energía que va a gastar el edificio en 50 años. O un 30, o un 20. Depende de cómo construyamos ese edificio, el coste energético en el proceso de fabricación del edificio puede ser mayor o menor. Y hay muchísimas diferencias. Y es algo que no valoramos, ¿no? Que tampoco se tiene en cuenta a nivel general, ¿no? Tenemos en cuenta lo que va a gastar. Hay mucha cultura, o sea, está desarrollando un concepto de edificios de energía casi nula. Energía casi nula en su mantenimiento, los 50 años de mantenimiento. Pero ¿cuánta energía gasta ese edificio en construirse? Eso tampoco se habla mucho. Y puede gastar lo mismo que gastar 20 años de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo valorar la parte energética? La parte de tóxicos, la parte de todos los procesos, de todos los materiales, ¿no? Y hay más diferencias sobre las ventanas. Solamente no es lo mismo colocar las ventanas del PVC de aluminio que de madera. Los costes energéticos en la fabricación de los tres materiales son totalmente diferentes. Y los impactos son totalmente diferentes. Lo que os decía antes, ¿el PVC es ecológico? ¿Qué opináis? ¿O se vende? ¿Cómo vamos a decir sostenible? ¿Es sostenible? Si dura 200 años puesto en un edificio, es muy sostenible. Un gen. Un gen. A madera, tal vez, va a durar 200 años. El proceso de fabricación puede ser la sostenibilidad muy ligada, y esto es una de las claves, si no lo medimos en el metro, a la vida útil de cada producto. A la vida útil de cada producto y a la vida útil de cada edificio. Yo lo decía en el sentido de que se vende mucho el PVC que es sostenible porque es reciclable. Y es cierto. Y el PVC lo puedes meter en varios procesos de reciclaje y es muy fácil de reciclar cuando lo tienes en ventana. Pero el proceso de fabricación del PVC, con la introducción del cloro en su proceso de fabricación, genera una contaminación que no se cuenta cuando se cuenta que es sostenible. Es muy fácil vender la sostenibilidad hoy en día porque siempre hay un aspecto que algún material es sostenible. O porque es reciclable, o porque tiene mucha durabilidad. Pero no tenemos una visión global de toda la sostenibilidad. Y eso nos lo podemos ver a la generación general. Esto, la herramienta ya está online, la herramienta, aunque está en una fase alfa, puedes entrar y trastear lo que quieres y viendo cómo funciona. O bien con un, que haces un nombre de usuario, una contraseña, o si no, metes el cómetro, el cómetro y todo lo demás. Entras en la herramienta, puedes registrar un proyecto y puedes empezar a editarlo. Como veréis, ni todos los textos están rellenos, ni todas las, ni funcionan. Sí que hemos querido hacer un proceso en abierto, donde la gente pueda ir entrando y vaya viendo cómo va funcionando. La primera parte es una variedad de datos básicos. Estos cinco puntos veréis, datos básicos de allí, marcar aproximación, análisis de ciclo de vida, datos del proyecto y el resultado final. Vamos relacionados con el proceso del proyecto. Entendemos que no es una herramienta educadora, es una herramienta para medir cuando yo ya tengo mi proyecto de arquitectura, sino una herramienta que me ayude desde el principio, que la pueda utilizar para hacer un proyecto. Y en ese sentido, por ejemplo, el marcar aproximación es una herramienta que habla de metodología para empezar un proyecto de sostenibilidad. No podemos empezar un proyecto que queremos hacer, un proyecto ecológico, en un papel en blanco. La primera herramienta, lo primero que tenemos que hacer en un proyecto ecológico, es hacer un análisis profundo de qué es lo que pasa en ese sitio. Y ahí hablamos de utilizar herramientas de mapping o de mapeo o cartografiar. Realmente, enlazar a través de todos esos mapas o todos esos indicadores, van enlazando mapas para saber datos de clima, datos de radioactividad, datos de recursos. Y vamos asociando, por otro estudio de arquitectura, con maceta, desarrollar una herramienta muy interesante que se he puesto ahí abajo, que se llama Red de Reorganización de Recursos, que es un mapa, un mapa hecho también con un software libre, con... Ursa Leading, donde la gente va apuntando los recursos que hay en cada lugar. Recursos a nivel de materiales, pero también recursos a nivel de técnicos, a nivel de oficios. Le voy a hacer un proyecto en Cáceres, me encantaría llegar a un sitio donde tengo un mapa y me dicen, bueno, pues que mira, aquí tienes una cantera de cal. Aquí hay una gente que está haciendo adobes. Aquí hay un oficio, un señor que todavía controla de temas de estupcos o de temas de carpintería de armar. O diferentes aspectos que creo que son necesarios para afrontar un proyecto de sostenibilidad. Y esto es una herramienta, que es una herramienta, porque en cuanto a su datos, te devuelven una respuesta, que es un gráfico de fin, que es como vas a utilizar. Y antes hablabas del basic paus, que es más, una cosa de referencia, un estándar, un NO. ¿Pues planteis pasar eso de herramienta a estándar? En un futuro sí, una certificación, pero ahora de momento, esto es una metodología de evaluación ambiental de edificios, metodología de evaluación ambiental de edificios, y un futuro puede ser una certificación, un estándar. El estándar, cuando es un estándar con el basic paus, hay un límite, y tú tienes que llegar a ese límite para cumplir una serie de cosas. Y llegas con una herramienta, ellos han desarrollado una herramienta. De hecho, es una herramienta que podemos introducir aquí también, para la parte bio-climática, analizarla con su herramienta. Es un poco lo que hagas antes, que se tiene que ver también con el teléfono, donde estás. Sí, 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 con la herramienta, pues es con un cálider, un poco más complejo, pero tiene que ver con donde estás. Aquí no te dice, no te da medallas, no te puede dar un límite. Si tú tienes un platino, un oro, te hace una radiografía del proyecto. Lo que intentamos es que cada uno sepamos cómo está nuestro proyecto, y los campos que tenemos para mejorar. En un futuro, todos esos puntos los puedes pasar a un sistema de estándar, o de medallas, o de decir, bueno, pues si hay algún proyecto que es completo con los cinco puntos, pues es un proyecto latino, no sé qué. De momento no, es más una metodología de análisis medioambiental de los edificios, que en un futuro podría ser una certificación, un estándar. Pero es simplemente para que podamos valorar los proyectos, ¿no? Entonces, en esta primera parte vas analizando, pues aquí lo mides, vas viendo los diferentes indicadores, los diferentes mapas, te va dando información, lo queremos ir enlazando con cartografías ya existentes, y bueno, te va ayudando a tomar decisiones, ¿no?, a ver qué cosas tienes que analizar. Pero eso es complejo, ¿no? Y de ahí, o sea, no solo vas metiendo información, sino que realmente te tienes que hacer un mapa físico. O sea, coger y hacer un plano, y te vas metiendo, bueno, pues, los diferentes aspectos que vas sacando de aquí, ¿no? Y luego lo contarías de la reunión. Ahora lo hemos invertido, y ahora datos del proyecto allí salen desde el punto 4. Lo hemos pasado antes del análisis de ciclo de vida, y aquí en datos del proyecto ya sí que habrá unas valoraciones, ¿no? Verás lo que tienes en el terreno, las medidas que utilizas para corregir ese impacto si lo hay, y eso se puntuará en mayor o menor medida. Sí tendrá unos factores de generación para valorar qué es el mejor que se espera. Y luego una parte de análisis de ciclo de vida. Podrás coger tu presupuesto de tu proyecto, más que tu presupuesto, tus mediciones, es decir, tengo tantos metros cúbicos de hormigón, de aquí, hormigón de tal tipo, metros cúbicos, y de ahí me saldrán todos los indicadores, ¿no? Me saldrá el indicador de acidificación, de retrofineción, del comportamiento global, de alojamiento de la corazón, de formación de exigentes fotoclínicos, o proponimiento de los recursos sabióticos y consumo de energía primaria. ¿Vale? Y, bueno, y luego al final tendrás una tabla de resultados finales, ¿no? Con resultados donde tendrás tu huella de carbono, tu huella hídrica, tu pequeña radiografía o esquema de cómo está tu edificio en ese espectáculo, y otra serie de valores cargadas. Estos son conceptos que ya he ido hablando, menos el último. Bueno, es una herramienta de medición ambiental, no social. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es bastante complejo pedir ambientalmente a un edificio como para mezclar aquí partes sociales, ¿no? Y ahí, en su momento, después de varios debates, sacamos la parte social y dijimos, bueno, hay que medirla, la sacamos no porque no sea importante, es muy importante, pero necesita su herramienta y su valoración, ¿no? Y dijimos, bueno, un día haremos un sociómetro. Hay gente que ha entrado en la asociación ya y está planteando, pues, talleres de indicadores sobre aspectos sociológicos que influyen en la arquitectura, ¿no? De hecho, la semana que viene hacemos el primer taller sobre estos indicadores, ¿no? Y cómo se puede organizar y valorar. Y luego, una parte de visualización, que a través de la herramienta y de la tecnología hoy en día, podamos tener mecanismos de ver rápidamente las cosas como afectan a un edificio. Y yo pararé aquí porque son las 6 y 10, 6 y 10, y por lo menos dejar 5 minutos de preguntas. Bueno, tenías todas las 6 y 4, ¿no? Gracias. Sí. Sí. Pablo, yo estaba a la comisión del programa de protección sobre el incendio de edificio. Sí. Quería saber si habéis valorado también el museo de la reconexión de estas catástrofes que pueden afectar un edificio y que tener unos materiales u otro, o estar construido de una manera u otra, van a tener unos resultados mejor, tanto en liquidar más y menos fácilmente, o que tengan una toxicidad, en el caso de la reconexión. Bueno, ahí está valorada la reconexión en el proceso de fabricación cuando, bueno, te tiras el cloro, o sea, agrada el PVC, pero no está valorada cuando se quema el PVC, los gases que producen son una primera causa de incendio, ¿no? Digo incendio de muerte. No está valorada, se podría valorar. O sea, ahora mismo está en un proceso abierto la herramienta donde se proponen cosas, igual hay que meter un indicador sobre, bueno, pues la diferencia. O sea, está valorada en el sentido del análisis del ciclo de vida, que obviamente saldrá ahí, y luego hay una serie de indicadores, pues, que sí que valoran la toxicidad, pero no en concreto sobre el caso de incendio, sino desde un punto de vista general. Pero se puede valorar desde un punto de vista de uso, ¿no? Y hay que meter los datos en todos los materiales del proyecto, porque... Bueno, es una... ¿dices el análisis del ciclo de vida? Es lo que ha sido el material. Sí. Sí, ¿no? Es lo que tú quieras. Esto, al principio, es una herramienta de autovaluación. Puedes decidir meter el 70% o el 40% o el 50%, cuanto más metes, más datos te da. Tenemos que tener en cuenta que, si tú metes estructura, cerramientos, carpinterías, pues, tienes prácticamente el 70% del edificio. A nivel de peso y a nivel de volumen y a nivel de impacto, ¿vale? Puedes meter acabados, instalaciones y otros aspectos. Pero a nivel de impacto del edificio, por el nube y lo que afecta, la instalación de estructura es un 40%, los tratamientos, no sé, jamás un 20% y... Y eso ya te da muchos datos. Con la dificultad de conseguir ahora esos datos, de verdad, hace todo eso. Bueno, a ver, ¿cómo trabaja esto? Ahora, de momento, trabaja con EcoInvent, que es una base de datos general, medioambientales. Es una base de datos medioambientales de los materiales de construcción, que es una base generalista, donde te dice, pues, el hormigón tiene estos impactos. Pero, en general, el ladrillo tiene estos. Hay que pasar de eso, que es con lo que podemos trabajar ahora, con lo que se trabaja en el análisis del ciclo de vida ahora, a decir, no, es que el hormigón fabricado en esta planta, con estos materiales, con este sistema de producción, tiene estos impactos. Que no será igual al que lo está trabajando en la coruña con una producción, o sea, con una central térmica de biomasa, en vez de gas, y con hornos diferentes, los impactos son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que pasar de trabajar de bases generalistas a bases concretas. Según vayamos teniendo nosotros declaraciones ambientales de productos, las seguimos metiendo, y tú las cogerás de la base de datos. Ahí no tienes que buscarlas. Y luego tienes un mecanismo para meterlas tú también. Cualquier usuario puede meter una declaración ambiental de producto, la manda por pdf a la asociación, se valora ahí con la gente que es experta en el ciclo de vida, y se valida cuando se valida. Y, no sé, un segundo. No tengo más preguntas. ¿Habéis más preguntas? Sí. Te quería preguntar si habéis introducido alguna especie de barema absoluto, como si al final te introduces los datos, al final, por ejemplo, te sale un número, y según estás hablando, bueno, como has dicho al principio, en cuanto empiezas a construir ya no es ecológico, por lo que entiendo que el dato al final va a ser si es más o menos ecológico que otro producto o otro edificio. Sí. Y lo que quería saber es si hay un nivel en el que, es decir, a partir de aquí es ecológico, o a partir de aquí ya le está pasando, ya no... No sé si... Bueno, hay aspectos donde es fácil decirlo. Por ejemplo, por ejemplo, la energía minera, si que el límite lo ponemos en un edificio que sea capaz de depurar el 100% del agua que consume, y en reciclaciones pluviales, pues, un pluvial sería ecológico en ese sentido. En el tema de bioclimática, el límite no nos consta en el fase caos, que podría ser otro. Podría haber, por ejemplo, producción de energía igual que produce tanta energía como gasta, ¿no? Entonces, los extremos de ese pentágono están definidos en ese sentido. El de materiales es más difícil. Lo tenemos todavía sin definir. Porque todos los materiales tienen su impacto. Entonces, como un edificio llegaría al 100%, y además luego se producen contradicciones. Cuanto más cantidad de material meto, más contamino. Más volumenario, más peso, más contaminación. Pero, cuanta más cantidad de aislamiento meto, más pasivo funciona el edificio. Y mejor funciona. Entonces, hay cosas que son complejas y que hay que acabar de definir, ¿no? Pero, otros sistemas de certificación, los locales, funcionan con un edificio de referencia. Es decir, con un edificio que cumple código técnico, al mínimo, y valoran lo que mejora en ese edificio. ¿Vale? Y nosotros trabajamos al revés. Ponemos el 100% en el ideal, de como nos gustaría, como entendemos que podría ser un edificio ecológico, o que un edificio podría participar en el de confiar, y medimos hasta donde llegará en cada uno de los ejes. Esta es la herramienta que está online, si tú metes aquí, ecómetro, ecómetro, aquí te puedes, puedes editar un proyecto, esos metidos, y tienes los diferentes pasos que hablábamos, ¿no? Pues aquí, en la parte de análisis del ciclo de vida, tú podrías meter un nuevo DAP, o sea, un nuevo material. Meterías el material, el fabricante, de dónde viene, la cantidad, y luego, lo más importante, los datos de acidificación, de eutroficiación de ese material, ¿no? Y enviarías una documentación, que es el PDF, o ese DAP de ese fabricante, y, bueno, pues se valoraría y se metería a la base de datos. Eso es lo que, bueno, lo que estamos proponiendo. También el Instituto de Oto Roja se ha empezado a trabajar con la base de datos de DAP también en abierto, así lo hace en abierto, ¿no? Bueno, adaptarnos a la base de datos del Instituto de Oto Roja. ¿Más preguntas? Sí. Sí. ¿Has incluido algún parámetro de sostenibilidad social? No. 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 Lo comentaba antes. No. Es muy compleja la sostenibilidad social y hemos decidido desarrollar otra herramienta que mida todos los actores sociales. ¿No? Y aquí dedicarnos a la parte de medición ambiental. ¿Vale? Pero eso no porque es importante, insisto siempre, creo que es muy importante, y además estamos trabajando mucho dentro de la sostenibilidad social ahora, sino porque es muy complejo. Es muy complejo que hay que dedicarlo a otro equipo. Yo os invito, si hay gente que quiere participar, a la asociación y pues hacer una comisión que ya se está montando y trabajar los indicadores sociales y hacer un equipo que vaya desarrollando esa parte. Luego buscar una financiación a través de la asociación y hacer toda la parte de programación y meterlo dentro del proyecto, ¿no? ¿Y el tema de salud y con el que me comentaba que es el tema de contacto? ¿Y eso lo valoráis? ¿No lo traes para… No, no. Eso está valorado, claro. Todos los temas de salud relacionados con los materiales, con el proceso de salud y no solo con los materiales, sino con la salud de la edificio, con el confort, con… bueno, pues con todos los contaminantes, los impactos que podemos tener. No podemos tener contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación ambiental o contaminación tóxica o biológica. Hay contaminación biológica de los materiales naturales, pero hay que tener mucho cuidado con todas las contaminaciones biológicas de los procesos naturales. Hay muchos hongos o historias que hay que controlar, porque la tecnología tecnológica es… claro. ¿Dentro del Ecomenzo se valora de alguna forma cómo se construye el edificio? ¿Qué tipo si se construye más a mano, con más maquinaria? No, esos son factores que afectarían a la parte social. Los procesos de construcción más basados en artesanía o procesos más industriales afectan a la parte social. También a la parte medioambiental, ¿no? O sea, a la parte medioambiental, si tú trabajas con una máquina, la máquina tiene los costes medioambientales. Porque solo sea el gasóleo que utiliza en nuevos materiales y el proceso de fabricación de esa máquina, cómo se puede repercutir, en qué porcentaje se puede repercutir al edificio. Entonces, ahí hay una diferencia medioambiental y luego está la diferencia superior. ¿Te referías a eso? Sí. ¿Más? ¿Pengorable estoy por la voz? ¿Fatal estoy? ¿Hay uno o no? Pues nada, muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Vale, pues luego. Gracias.